Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? ¿De saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto a esta rutina de esta tierra de vida No resisto a saber que algo va a explotar Algo va a explotar Porque tengo la necesidad de sentidos a ver que algo voy a cambiar Algo viviendo sin sentido Este sistema no me deja aguantar Recorriendo día a día Esta ciudad intentando escapar del camino marcado ¡Vamos peleando, peleando, peleando!